¿Qué es la empresa que va llegando lentamente a los dos años? Ha tenido un proceso donde arrancamos dos personas inicialmente con la compañía de todo este comité o junta que nos respalda detrás y constantemente estamos teniendo reuniones periódicas para mirar la coherencia y los cambios que debemos hacer frente al crecimiento que tenemos. No descartamos nunca las personas. En este momento tenemos personas en Medellín y en Bogotá. Aquí tenemos un grupo de personas dedicadas en temas de ingeniería, en temas administrativos de procesos de compra de nuestros clientes y cada vez nos vemos abocados más a prestar esos servicios porque es un tema de servicios, de consultoría y acompañar a nuestros clientes en estos crecimientos de transformación digital. ¿Quién es Tross IT? Tross IT es un grupo de personas dedicadas con pasión al servicio de nuestros clientes. Estamos acompañando todo el tema de transformación digital de nuestros clientes y organizaciones para que puedan de manera segura llegar a esos mercados o a esos crecimientos de expansión que tienen. ¿Qué hace Tross IT? Con una paleta de servicios, digamos que cubrimos 360 grados de los temas en los cuales vemos que los podemos acompañar y de esta manera el cliente está creciendo de manera segura y sin ningún inconveniente, ¿cierto? ¿Cómo fue la evolución? La evolución ha sido muy bonita porque nosotros arrancamos dando unos servicios de manos de manos de unos aliados inicialmente, pero nos dimos cuenta que cada vez teníamos que tener las capacidades propias. Con el tiempo nos dimos cuenta que era lo que le hacía más sentido a nuestros clientes y nos volcamos a esos servicios de los cuales le hacían mucho más sentido, donde nos hemos vuelto muy juiciosos en ese acompañamiento de esos temas que les hacen sentido a nuestros clientes para que puedan hacer todo su tema de transformación digital. Mi cargo en Tross IT es el CEO de la organización y el proceso, ¿cómo fue? Eso fue hermoso. Tuve la llamada de unos gerentes que para mí son muy importantes dentro de este mundo de transformación digital y me llaman con un reto muy interesante sobre todo el tema de seguridad de la información y todo el tema de ciberseguridad. En ese momento tomo la decisión y me vuelco hacia este sueño y arranco en una silla, sentado solo con una persona, a repensar Tross IT. Arrancamos desde su marca, desde sus colores, la misión, la visión. Entonces ha sido como un niño que lentamente ha estado creciendo y hemos tenido diferentes etapas y ha sido muy, muy bonito pues como todo el proceso. En este momento nos encontramos con unos retos muy importantes, pero hemos logrado tener unos éxitos y unas etapas de transformación muy interesantes. La alianza con Ceiba arranca en una sentada con William Rastrepo. William Rastrepo es una persona súper interesante, una persona muy clara, muy concisa, muy precisa, con una claridad sobre los negocios de los cuales nos ha acompañado pues en el crecimiento de Tross IT y arrancamos con otro grupo de empresas a crecer en este mundo de ciberseguridad. Hemos tenido unos éxitos muy interesantes y ahí Ceiba nos ha acompañado paso a paso, tanto en temas de sus negocios, que los hemos acompañado para ser parte de esa gran caja de servicios a sus clientes finales, como también donde nos hemos sentado a repensar qué es lo que necesitan nuestros clientes y generación de nuevos productos para, vuelvo y repito, dar esos servicios finales a nuestros clientes y que sean mucho más productivos. ¿Por qué se dio la alianza de Tross IT? Ceiba. Ceiba en medio de su madurez, de más de 14 años en el mercado, se da cuenta que sus clientes requieren temas de seguridad y ciberseguridad y empieza a madurar esa idea. Ahí es donde nace y se concibe con un grupo de empresarios la idea de Tross IT y se logra hacer realidad. Pero nace de la necesidad del mercado, que me parece muy bonito. Es lo que quieren nuestros clientes y lo que están buscando nuestros clientes. Un objetivo que me parece estratégico, que ha sido muy interesante, es que tenemos ese cliente final donde nosotros estamos apasionados por lo que hacemos, tanto Ceiba como Tross IT, y le ofrecemos a ese cliente final lo que necesita. No simplemente un desarrollo de software a la medida, ni un tema de seguridad, sino que lo acompañamos en su negocio. Le miramos qué le duele, qué le genera valor, y nosotros cómo podemos acompañarlo. Y de esa manera no es una caja que le estamos dando y cómpela, sino, venga, sentémonos, pensemos, y conjuntamente buscamos cómo le generamos más valor, como lo había dicho anteriormente. Ha sido un tema súper positivo y los gente lo han recibido con mucho agrado. Esta alianza es demasiado poderosa, muy fuerte. Porque contamos con una empresa que lleva más de 14 años en el mercado, que ha tenido unos aprendizajes muy interesantes, donde nos lleva a tener esa curva mucho más rápida, ¿cierto? Lo otro es que, dado que ha hecho una muy buena tarea en el mercado, el tener el apellido Ceiba, nos ayuda mucho para esos clientes finales. Les genera mucha tranquilidad, solidez, como dice nuestro nombre, toda la confianza del mundo. Y nos ha llevado a hacer muy buenos acompañamientos a esos clientes, que lo que nos gusta es prestarles esos servicios y nos llena de pasión. Pero estar al lado frente de la alianza ha sido demasiado positivo. ¿Qué resultado de Ceiba ha sido súper positivo? No estoy hablando de esa Ceiba que existe como tal, con todas esas ramas y todos esos contextos, sino que quiero dedicarme a las personas. Hemos encontrado unas personas valiosísimas allá. Lo recibimos con mucho cariño porque sabemos que es un gana-gana. A Ceiba le interesa mucho que le vaya bien a Trosaiti. Y nosotros estamos totalmente abiertos a todo lo que sé, ¿cierto? Encontramos unas personas muy interesantes dentro de la organización, donde en diferentes tópicos, tanto en operaciones, como en desarrollo, como en el área de infraestructura, como en el área de innovación, nos han generado mucho valor. Y sobre todo he tenido una presencia muy clara de William Restrepo en el tema gerencial, que es una persona muy crítica y siempre está pensando en sacar las cosas adelante y no pierde el foco. Todo va a... ¿Cómo vamos a sacar este tema adelante? Entonces, ha sido súper positivo en el crecimiento de Trosaiti. Y ahí va a jugar un premio.